¡Hey bro! ¿Qué pasa familia? ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en un nuevo video y esta vez va a ser un vlog. Sí, vamos a hacer 10 preguntas sobre nosotros, ¿vale? 10 respuestas sobre nosotros, sí. Y que sea cabrón. Y bueno, antes que nada queremos agradecerle porque casi llegamos a los 100 suscriptores. 100 suscriptores. Gracias por todo, ¿no? ¿Cuántan? 6. 6. 6. Para llegar a los 100. Sí. Y también de que en el video del Fitger Spinner que habíamos dicho que si llegamos a los 25, vamos a hacerlo de crono, ¿no? Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque ya llegamos a los 26. Sí, llegamos a 205 preproducciones. Sí, no manches, o sea... A la mierda. A la mierda, a la mierda. A la mierda, ¿no? A la cabrón, ¿eh? No manches. Y pues antes que nada también quiero mandarle un saludo a mi novia. Sofía, te amo muchísimo. Gracias por estar conmigo y un saludo. Pues nada, no vamos con las preguntas. Bueno, la pregunta número uno es nuestro nombre. Bueno. Bueno, yo me llamo Luis David. Sí, yo me llamo Daniel, pero no me gustan que me digan así. Sí, todos me dicen tanto. Bueno, la segunda es nuestra edad. Vale, yo tengo 15 años. Yo también tengo 15, pero soy más grande que él. Sí, más grande. Este, bueno, año, día y mes de nacimiento. Vale, yo soy de 24 de agosto del 2002. Yo soy del 8 de julio del 2002, igual. Bueno, comida favorita, bueno. El mío son las enchiladas. Sí, las mías, pues igual, las enchiladas y las pizzas. Los tacos al poste. Bueno, anime favorito. Bueno, el mío es Naruto. Y es que Naruto, güey, los caballeros del sobaco. Nada, los caballeros del zodiac. Bueno, el mío también. El mío sería... Manga, sí. Manga, también. El mío es Dragon Ball y... Dragon Ball y Toloverro. Bueno, este... ¿Cuánto llevamos en YouTube? Bueno, ya calculándolo bien, llevamos 7 meses. Como 7 meses. 7 meses en YouTube. Ah, 7 meses, sí. Este, ¿de dónde somos? Bueno, somos de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, porque mucha gente nos ha estado diciendo que... O piensan que somos como de Argentina o de España o algo así. No, somos del Estado de México. Somos de México. No podemos ir en la calle. No, 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 no. Como si nos ven en la calle, pues... Una foto, una foto. Una fotito, perros. Una fotito y hasta ahí, ¿no? Bueno, este... Género de película favorito. El mío es terror y comedia. El mío es terror y comedia, sí. Scream. Suspensa, huevos. Scream. Claro, huevosía, huevosía. Scary movie. Huevosía, huevosía. Género de videojuego favorito. Bueno, para... Bueno, ya por lo que hemos visto, nos estamos iguales en la mayoría de las cosas. Y nos gusta el survival del terror. Género del survival del terror. Que, pues, ejemplo sería Outlast. Outlast. Resident Evil 7 y todo eso. Silent Hill, PT y esa madre. Bueno, y por último, lo más estúpido que hicimos en la escuela. Bueno, acabamos de entrar a la prepa y, bueno, pues no hemos hecho nada estúpido ahorita, ¿no? Porque ya no vamos en la misma escuela. Pero en la secundaria hicimos muchas cosas, pero lo más peligroso que hicimos, bueno, creo que yo lo hice mal, ¿no? Este... En una ocasión tuvimos que echar sal en grano a hielo, este... Porque íbamos a hacer, este, como unos tipos raspados, ¿no? Sí, este, y estaba a... ¿cuánto? Bajo 5... Bajo 5 grados, ¿no? Y yo de idiota a meter la mano y sacar un pedazo de hielo, ¿no? Y ahí lo dejé. La sentía la mano el pendejo. Ya no la sentía y pues me tuve que echar agua caliente y... Y al final se le rompió la bolsa porque no aguanto. Sí, ¿a quién pendejo se le ocurrió? No, no, no. Pues nada, ¿no? Bueno, esto fue todo, sí, fue un video corto, sí, tres minutos. Y pues vamos a subirlo. Sí, este, bueno, sí. Ahorita tendrán... Sí, podemos, subimos el Death Trap de Crono. Aunque no creo porque... Porque yo, es que yo vengo muy cansado. Ahorita venía yo corriendo y... Sí, ahorita vemos que subimos uno, ¿no? Ahorita vemos que subimos uno, ¿no? Sí, ahorita vemos que subimos uno. Ahorita vemos algo. Ahorita vemos algo. Ahorita vemos algo. Bueno, pues espérenlo, ¿no? Sí. Pues nada, familia, gracias por todo. Gracias. Bueno, antes, antes, unos de mis saludos me pidieron unos saludos. Saludos. Bueno, un saludo para Diego y otro saludo para Mariano, ¿no? Bueno, esto ha sido todo porque nada más ellos no me pidieron, ¿no? Y Emanuel, por si acaso, ¿no? Bueno, esto ha sido todo, familia. Les queremos agradecer mucho. Gracias por los casi 100 subs y los 26 likes en el Fidget Spinner. Y pues nada, esto ha sido todo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.